Hoy es un día triste, de verdad que en el escaparate hoy me falta algo, me falta mi otra mitad. Tres días me deja Cristina sin su compañía. ¿Qué será del programa si de ella conseguiremos salir a flote? Pues mientras yo sigo llorando un poco. Su ausencia, unos anuncios y en cinco minutos empezamos.